Hola amigos les voy a explicar cómo trabajar en Climb. Antes que todo le voy a explicar lo que necesitan y para qué sirve cada cosa. 1- Una cuenta en Coinbase. Coinbase iguala es una banco virtual de BTC Satosis donde irán depositado su dinero. Entrar al link que dejaré en la descripción de Coinbase. Registrarse, ponen su nombre, apellido, correo electrónico, contraseña, no soy un robot y acepto los contratos de usuario y la política privada, crear cuenta. Les pedirá un código de validación para entrar, deben revisar su correo electrónico, Gmail o Hotmail y aceptar el registro. Una vez que entran a Coinbase, van a dar click en Accounts. En la zona de BTC Wallet, abajo de cambiar nombre, le van a dar click en Obtener Dirección de Bitcoin. Es la dirección donde van a ser recibidos los dólares. Dinero. Copian ese link. 2- Ahora vamos a ir a Climb que le dejaré el link en la descripción del vídeo. Pegan el código abajo de Bitcoin address. Donde dice balance son los Satosis que llevo. Dinero trabajado. 3- Vamos a darle click en los 3. Igual a click en Pull Climb. Bajan y le darán debajo Generate your Pull address. Generate. Copian el código que les genere y le dan click en Start Climbing Here. Los direccionará a la página donde van a poder trabajar. 4- Pegan el código generado hace rato. Autoclimbing Climb. Si se dan cuenta, tengo en balance 6.440 Satosis. Después de 5 minutos se va a sumar lo acumulado ahorita. Para aclarar dudas. 37.000 Satosis igual a 1 dólar. 37.000 Satosis igual a 0,00. Y el mínimo de retiro es 0,000010. ¿Cómo retiro el dinero? 5- Vamos a darle click en los 3. Igual a Withdrawals. Bajo de Withdraw ponen la cantidad mayor a 0,00001000 y le dan en Withdraw. Como notan ya he cobrado dos veces. Una de 0,000011479 y la otra de 0,00. Tardo solo 1 día en llegar el dinero a mi Coinbase. Espero que les guste el vídeo. No duden en suscribirse, me gusta y compartirlo. Cualquier duda en el vídeo dejo el grupo de trabajo por si necesitan más información. Cada imagen paga 15 Satosis. Es decir, cada 2 a 3 horas logran hacer un dólar.